bueno siempre buscando algo algo querible de ellos por ahí lo que me pasa es no decidir yo decirle te hago tal cosa prefiero que me digan necesito tal cosa que me opinas que me sugerís entonces bueno partimos desde ahí entonces por una cuestión mía de que no me digan quién te hizo eso o se lo pedí yo a carlita y bueno así que siempre con las tendencias y todo eso lo que se usa mucho es lo que se pide mucho es queratina botox alisados que yo alisados no hago por una cuestión de salud tiene cosas muy fuertes que gente que lo hace que no le hace nada yo hice una vez y dije nunca más lo hago prefiero hacer una permanente antes que un alisado y bueno y tengo mis señoras grande que también la permanente es algo que se había perdido mucho y ahora a lo mejor te aparecen tres en el mes que no te esperaba y bueno la privada joven está en la tendencia de los bitonales me parece que se llama así o bloques que son las líneas son sectores de líneas que se diferencian de un color a otro hay nenas que se los hacen a un costado en la parte de abajo pero bueno solamente juventud y bueno también los varones están mucho con sus reflejitos que se había perdido bastante y ahora están a full con los grises que bueno uno le dice que es muy fantasía que hacemos lo posible que 10 lavadas mínimo con el cuidado con los shampoos matizadores también que eso tiene que ver mucho ver tiene mucho que ver el cuidado que le deja al cabello eso eso tiene que ver si prefiero que me lo pidan en realidad porque entonces es una manera también de ubicar tu turno esta persona necesita dos horas conmigo y no meter a nadie antes estábamos acostumbrados de poner tres juntos y ahora es difícil con adaptarnos también a este son los primeros días terminaba cansadísima prefería en aquel momento trabajar con tres me parece que no estaba tan cansada como ahora hay si se cruzan si con toda la historia de esto que está pasando pero los protocolos sí 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 tal cual en la misma gente espera hacer llamada o el que sabe que tiene que entrar golpea si hay gente adentro espera afuera eso es muy bueno de la gente y también el problema del barbijo con el tema de nosotros de recortar recortar el hacer el contorno visten los laterales por ahí le decís sacatelo un ratito pero se lo vuelven a poner el mojarse lobo ya les he manchado de tintura por ese nivel un montón pero bueno se nos vamos adaptando ¿Cuál es el rango etario que tiene el rango de edades? y hay de todo un poco yo me adapto a la mujer mayor me encanta porque por una cuestión de que ya viene decidida esto a explicarle a la niña que la niña depende de la mamá los costos siempre es lindo que la mujer esté con su propio con su propia economía no pedirle a la mamá porque por ahí las mamás la sacan cerraje pero bueno siempre me adapto hay nenes chiquititos que vienen de Carlita que me da cosas pero bueno pienso que me adapto ¿Por qué pensás que tenés una gran cantidad de clienteles que se te ha sumado mucho en este último tiempo? yo no sé si soy buena yo no me gusta decírmelo me parece que el otro siempre hace más mejor cosas que yo creo que mi manera de ser años trabajando en un local muy conocido acá de Pellegrini que todo el mundo me conocía ahí y bueno y decidí hacer las dos cosas juntas después no pude más y no me largué con la pelo y la verdad que fue una gran una gran experiencia que dije esto era lo mío que de años y también tiene mucho que ver cuando vos te gusta mucho que le das mucho amor eso eso también tiene que ver creo que eso tiene o decirle mira no te lo hago me pasó el otro día con una mamá que quería un azul qué sé yo y digo mira sale tanto qué sé yo y la mamá me dijo no que no le voy a hacer eso después me terminó diciendo otra chica Carlita me lo dijo que iba a pasar esto prefiero decir no y que después vuelvan a decir bueno vos me habías dicho y yo me fui a otro lado exaltada porque quería ya porque también ese tema de los turnos es difícil pero bueno al principio quería darle a todo el mundo y ahora bueno es este turno bueno hacemos lo que podemos y después vuelven gracias a dios y creo que todos todos laburamos a pesar de que estuvimos mucho sin trabajar creo que todos estamos trabajando bien invito a pasar por la pelu como le digo a todos no tengo muchos mensajes que no doy precio por los mensajes porque a veces no le conozco el pelo a todo el mundo que se acerquen a la pelu que pregunten sus inquietudes me pasa tal cosa que bueno siempre trato de armar una cita antes de conocer la clienta y bueno es muy fácil mi calle es Rivadavia y ruta 13 estoy sobre la ruta que a veces tenía miedo pero bueno vienen y bueno invitarlos y con gusto serán atendidos